Bueno, un video antes de la siguiente fecha. En este caso empezamos con Troncos FC, el equipo de Perchita y mi equipo personal. Que lo que me gusta es que tienen esa pasión para remontar los partidos, porque el último estuvo complicado. Lo bueno es que Pio se echó para atrás y pues Troncos juega muy bien a la ofensiva. Y he de decir que me encanta Verdú como jugador, Verdú es increíble en esa cancha de fútbol 7. Y vamos con el equipo de CUNY Sports, que defienden muy bien. Es el equipo que mejor defiende en la 15 League, por eso es el que menos le han encajado. Y el último partido fueron desconcentraciones y creo que falta entendimiento cuando metieron al CUNY y a Corominas. Pero miren lo que tiene. O sea, que tu MVP y tu jugador 12 sea el CUNY, que es el presidente, y que meta gol, fue increíble. Y por último, el rayo de Barcelona, el equipo de Spurs. Que juegan muy bonito, juegan muy bonito cuando tienen la ola y cuando no los presionan mucho. Pero cuando los presionan se les complica bastante el partido. Y así lo vimos contra XBugger. Lo vamos a hacer.